Buenas tardes, destacamos una captura que realizó uno de nuestros cuadrantes en el sector céntrico de Yopal en donde el día de ayer sobre horas de mediodía, gracias a una información oportuna de la misma ciudadanía nuestro cuadrante intercepta a una señora de nacionalidad venezolana de 24 años la cual, cuyo modus operandi recurrente consistía en el hurto a través de la modalidad cosquilleo el hurto a celulares, a través de la modalidad de cosquilleo a sus víctimas posteriormente ella procedía usualmente a cobrarles o exigirles a través de la modalidad de extorsión exigirles la recompensa para devolver el elemento, el bien gracias a la información de la ciudadanía, nuestros cuadrantes de manera flagrante pueden interceptar a esta señora y pueden, a través de la denuncia de la misma víctima pueden lograr la captura y la dejada a disposición de esta señora en el sector céntrico más específicamente en la calle 10 con carrera 18 ¿Se ha identificado si se trata de una práctica recurrente este hecho de robar apoderarse de los objetos de una persona y después pedir una especie como de rescate para su devolución, coronel? La información que nos dio la ciudadanía es que para el caso particular de este individuo se venía presentando de manera recurrente ya le corresponderá como tal a la investigación formal por parte de la justicia determinar si esta recurrencia delictiva obedecía en la práctica para esta señora ¿A probar sola o en complicidad con algunas otras personas? La información que teníamos es que andaba con otras personas pero pues el caso fue enfocado, fue focalizado hacia esta señora Coronel, ¿es el único caso en que han hurtado elementos o vehículos y llaman al propietario para extorsionarlo? Pues el GAULA ya como tal, hablando ya del delito de extorsión el GAULA, nuestro GAULA policial en coordinación con los GAULA militares pues vienen administrando estos casos pero si queremos destacar esta situación que ayer permitió lograr la policía nacional en el sector céntrico de Yopal y enviamos un mensaje respetuoso a la ciudadanía para que nos informe nos advierta siempre de manera anticipada cualquier situación que pueda estar presentando en este sentido Coronel, ¿tienen que ver con las mismas mujeres que ofrecen servicios sexuales allí sobre la calle décima y aledaños al parque La Estancia? La información que nos da la ciudadanía y la información que hemos venido valorando y evaluando corresponde a que hay unas conexiones entre estas personas Coronel, de acuerdo a lo que usted nos señala parece ser que si hay denuncias de personas ¿cuántas oficialmente hay denuncias sobre este caso? Bueno, quiero precisar de que son informaciones ciudadanas siempre es importante que la ciudadanía si tiene pleno conocimiento de algún hecho punible o un hecho ilegal pues se acerque a la Fiscalía General de la Nación a las URI o a la misma estación de policía para colocar en conocimiento a través de la modalidad de denuncia todo este tipo de delitos para que le permita a la Administración de Justicia avanzar y lograr poner en buen recaudo a estas personas que infrigen la ley ¿Qué recomendar a los ciudadanos que de pronto de manera incauta son abordados por estas mujeres con algún tipo de pretensión en el centro de la ciudad de Yopal, Coronel? Lo primero es que cada persona aplique también unas medidas mínimas y básicas elementales de autoprotección, no solamente personal sino con sus diferentes elementos que porta consigo Lo segundo es informar a las autoridades de manera oportuna, ojalá inmediata cuando son objeto de algún hecho ilegal contra su integridad o su humanidad y lo tercero por supuesto es no acceder jamás a cumplirle con estas pretensiones ilegales o delincuenciales de estas personas que pretenden extorsionarlos porque también entrarían, podrían verse vinculadas en la cadena ilegal de favorecimiento a la actividad propia de la extorsión entonces la invitación es a informar, a cuidarse, a informar oportunamente y a no apoyar esas actividades ilegales de extorsión ¿Qué destinegue policial mantiene la institución en zona céntrica de la ciudad de Yopal en la lucha contra el delito? Nosotros recientemente hemos venido dando unos resultados objetivos en el centro de Yopal en lo que corresponde a la deportación de algunos inmigrantes que nos venían generando afectaciones a la seguridad ciudadana alrededor de 18 migrantes que de manera recurrente y sistemática venían generando hechos de hurto, hechos de tráfico, de estupefacientes y de armamento esas personas ya no están en la jurisdicción, ya no están en el departamento y ya no están en el país gracias al trabajo articulado que se ha logrado hacer con Migración Colombia y con la administración municipal también Entonces, importante siempre la cooperación ciudadana para seguir sosteniendo estos niveles de seguridad no solo en el centro, sino en toda la ciudad Coronel, en este caso, ¿cuál era la exigencia que le hacía esta mujer a la persona para devolverle su objeto? Esta señora fue sorprendida, fue capturada en flagrancia con tres billetes de 50 mil pesos es decir, con 150 mil pesos que era la cuantía que estaba exigiéndole a su víctima Coronel, yo...